¡Ja! ¡Hola! Que voy como una moto Que me voy para Santo Ángel Este sábado conciertazo de los Happys Música para toda la familia Para todas las edades, para todas las épocas Lo vamos a pasar de maravilla Y me voy, que me están esperando ¡Santo Ángel! ¡Allá que voy!